y yo estaba noche hay una muchacha dice la clima y está amiga de la que era mujer y yo estoy sentado como se llama esa persona el moreno el moreno que amenazó entonces porque fue la amenaza que conmigo que está como le llaman a ella entonces yo estaba hablando con ella siempre convenció con ella entonces pasó y yo anoche vino pero la que ella no notaba que la fiscal me dijeron que por la mañana tú temes por tu vida porque de repente no puede matar yo no tengo problemas entonces tú dice que él está celoso contigo es como se llama él a quien responsabiliza entonces cómo se llama él y tú de dónde eres como el nombre tuyo martín que tú haces a qué tú te dedicas yo soy desarrollador y pintor yo tengo el calle mío en la salida jaya